¿Qué tal compañeros? Continuando con el módulo de trasplante de la Academia de Cirugía, vamos a presentar este caso de trasplante. Como colaborador del caso y asesor está el Dr. Humberto Martínez Hernández, el Dr. Arturo Méndez Ortiz, que también fue un colaborador del caso y nos apoyó, médico adscrito de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y un servidor, Alejandro Reyes, residente del tercer año de cirugía cardiotorácica. Bueno, este es un paciente del sexo masculino de 65 años de edad, originario de la Ciudad de México, residente en Morelia, Michoacán. Su estado civil es divorciado, la escolaridad es licenciatura en arquitectura, no tiene ocupación por el momento y se encuentra en clase 1. Dentro de los antecedentes relevantes, niega alergias, transfusiones, cirugías, consumo de alcohol, consumo de drogas, tabaquismo, refiere un consumo de 30 paquetes al año y el paciente presentó cardiopatía isquémica, un infarto anterior extenso, el 6 de agosto del año 2000, con implante de Sten BX Velocity a la descendente anterior y arteria del margen obtuso, NIR Royal, el 5 de septiembre del año 2000, que requirió la colocación de balón de contrapulsación y apoyo mecánico ventilatorio por edema agudo pulmonar. En su tratamiento previo al ingreso, estuvo con ácido acetilsalicílico, 100 mg vía oral cada 24 horas, alopurinol 300 mg vía oral cada 24 horas, digoxina .125 mg vía oral cada 24 horas, excepto los miércoles y el domingo, espironolactona 25 mg vía oral cada 24 horas y furo se mide 40 mg cada 24 horas. Se realizó un estudio de medicina nuclear en el cual se demuestra un infarto transmural del ápex sin viabilidad y un infarto transmural de la pared anterior que involucra el septum y se extiende desde el tercio apical al basal sin viabilidad en el tejido residual que corresponde al territorio de la descendente anterior. Hay un infarto transmural en la región inferoapical sin viabilidad que corresponde al territorio distal de la descendente anterior y tejido viable sin isquemia en reposo en la pared lateral e inferior. Este es el reporte para que ustedes puedan consultarlo. y se realizó la cirugía de trasplante cardíaco el día 26 de septiembre del año 2000 con un tiempo de circulación extracorpórea de 110 minutos, un pinzamiento de 73 minutos, un tiempo de isquemia de 3 horas y 40 minutos y este fue el diagnóstico pre y posquirúrgico, cardiopatía isquémica en fase dilatada con insuficiencia cardíaca terminal. El reporte de patología fue de corazón nativo extirpado para trasplante, aterosclerosis coronaria grave con lesiones obstructivas en la descendente anterior del 65%, la coronaria derecha del 45% y la circunfleja del 50%, estatus posaplicación de férula intracoronaria, estén en el tronco coronario izquierdo con trombosis de dicha férula, infarto antiguo del miocardio de la pared anterior del ventrículo izquierdo y septum anterior, transmural con formación de aneurisma ventricular, fibrosis intersticial difusa como evidencia de cardiopatía isquémica, dilatación ventricular izquierda y cardiomegalia. Algunas imágenes de la procuración, sí, y el órgano ya con la resección y la imagen de la cavidad mediastinal ya sin el órgano. En la evolución inmediata, el 25 de septiembre del año 2000 se tuvo la disponibilidad del órgano, el 26 de septiembre se realizó el trasplante cardíaco con técnica de Shunway sin complicaciones inmediatas, se realizó una biopsia la primera y segunda semana negativo con grado cero y fue egresado del hospital el día 18 de octubre del año 2000. En su evolución, este paciente presentó enfermedad del nodo sinusal que se diagnosticó con un holter por pausas sinusales. El presentaba pausas de hasta 5.8 segundos, tuvo un bloqueo completo de tercer grado, por lo cual requirió la implantación de marcapasos DDD el 13 de agosto del 2002 y se realizó intervencionismo electivo al tronco de la coronaria izquierda con colocación de stentaxus más un stent proximal de la descendente anterior el 23 de agosto del 2004. En su evolución se le realizaron a este paciente múltiples biopsias en total 14, dentro de las más significativas, esta que es del 22 de enero del 2001, en la cual hay un infiltrado perivascular focal sin necrosis que corresponde a un rechazo grado 1A con daño isquémico focal en reparación y un infiltrado inflamatorio focal en tejido fibroso no considerado como rechazo activo. Posteriormente, en el año 2003, el 31 de julio, presentó un rechazo grado 1B con un infiltrado intersticial difuso pero escaso, sin necrosis y en 2004 se presentó un rechazo grado 2-3A con infiltrados intersticiales multifocales con daño asociado a miocitos, fibrosis intersticial multifocal moderada. También, la última biopsia de él fue realizada en 2006 en la cual ya no había rechazo y se le realizó una plastía umbilical en enero del 2006 por una hernia y desarrolló diabetes melitus, la cual se inició con manejo de insulina lantus, 35 unidades subcutáneas e insulina nobolín, 10 unidades con cada comida. En esta radiografía AP de tórax no se encuentran alteraciones en tejidos blandos ni a nivel óseo, se observa una adecuada columna de aire a nivel traqueal y se observan algunos de los alambres para el cierre external, así como el marcapaso, el cual se colocó con su electrodo auricular y ventricular y prominencia de lo que son las ramas pulmonares y aumento de la vascularidad pulmonar. Se realizó una coronariografía el día 18 de abril del 2012. En esta toma oblicuo anterior izquierda, 45 grados, se observa una estenosis intraestén a nivel del tronco aproximadamente un 90% y la descendente anterior también con una estenosis intraestén y además en su bifurcación con la primera diagonal de aproximadamente un 75%. En esta proyección oblicua anterior derecha, se puede observar mejor la lesión de la circunfleja en el cual se encuentra una lesión en su segmento proximal que involucra a la primera marginal con bordes regulares de aproximadamente el 60%. Otra toma en oblicuo anterior derecha, con cráneo a 44 grados, se pueden observar mejor las lesiones. Y en esta imagen oblicuo anterior izquierda, 45 grados, no se observa lesión de la circunstancia de la coronaria derecha, en la coronaria izquierda, se refiere el tronco con restenosis intraestén difusa, con un sitio de máxima estrechez del 90%, la descendente anterior con restenosis intraestén suboclusiva, en mi bifurcación con la primera diagonal, medina 1-1, la primera diagonal con lesión hostial, borda concéntrica de bordes regulares del 65%, una circunfleja no dominante con lesión en el segmento proximal que involucra la primera marginal tubular concéntrica de bordes regulares del 60% y una coronaria derecha sin lesiones angiográficamente significativas. Este paciente reingresó el día 27 de abril del 2013, refiere posterior a la ingesta de alimentos extradomiciliarios, ataque al estado general, náusea y diarrea semilíquida, sin mojo ni sangre, fétida de moderada cantidad, sin fiebre, con dolor tipo cólico, 2 de 10, constantes, sin irradiaciones, se le solicita una tomografía con reporte del hito vesicular, sin incremento de volumen ni engrosamiento de sus paredes, se inicia un manejo con septraxona, con mejoría del mismo. Este era el tratamiento previo a su reingreso, en al april 10 miligramos vía oral al día, carbelidol 25 miligramos vía oral al día, digoxina una tableta al día, insulina lantus 20 unidades por la noche, molín 10 unidades por la mañana, 5 en el almuerzo y 5 por la noche, micofenolato de hemofetilo cada 3 días, 500 miligramos vía oral, tacrolimus dos veces a la semana, dividido en un miligramo y otro en 2 miligramos y aspirina protect 100 miligramos vía oral al día. La exploración física a su ingreso es un paciente consciente, orientado, cooperador, el tórax con adecuados ruidos respiratorios, sin estertores o similancias, el abdomen globoso por panículo adiposo, sin masas palpables, con dolor a la palpación, sin datos de irritación peritoneal, el cuello sin datos de incurgitación jugular, ni adenomegalia, sin soplos, el precordio con choque de la punta en el quinto espacio intercostal, y línea media clavicular izquierda, los ruidos cardíacos rítmicos, sin levantamientos para externales, se ausculta un primer y segundo ruido normales, sin tercer ni cuarto ruido, y sin soplos ni frote. Las extremidades íntegras, sin edema, un llenado capilar de 2 segundos. Dentro de sus estudios de laboratorio presenta una hemoglobina de 15.8, hematocrito de 47.9, unos leucocitos de 18.3, neutrófilos de 85%, plaquetas de 109 mil, la creatinina de 2.7, el boom de 43, la glucosa de 499, la ST de 167, dentro de los electrolitos el sodio en 125, el cloro de 87, el calcio en 10, el TP en 14, el TPT en 32, el INR en 1.27 y el BNP en 11.129. En el electrocardiograma de ingreso presenta un ritmo de FA con una frecuencia ventricular moderada de 72, un QRS de 100 milisegundos, una morfología de QS en D2 con ABF y B6 con morfología de bloqueo incompleto de la rama derecha. Se realizó un ecocardiograma el día 29 de abril del 2013. Aquí vemos un eje largo en el cual se observa una válvula aórtica, la cual es trivalva, sin alteraciones. Se reportó una velocidad de un metro por segundo y una válvula mitral con insuficiencia ligera. Aquí vemos una imagen de cuatro cámaras en el cual se observa una válvula mitral, la cual pues presenta una insuficiencia ligera. La válvula tricúspide también presenta una insuficiencia ligera con un gradiente de IT de 30 milímetros de mercurio sin colapso mayor del 50%. Una PCAP estimada en 40 milímetros de mercurio. Aquí vemos un eje corto, la válvula mitral con una insuficiencia ligera. Y en esta imagen pues se puede observar tanto la mitral como la tricúspide, ahí con el Doppler para demostrar la insuficiencia ligera de las dos válvulas. Este paciente presentaba dilatación en el reporte de ambas aurículas, lo que comentamos una FEBI del 35%, un TAPSI de 9 milímetros con una disfunción diastólica con patrón restrictivo, una válvula órtica trivalva sin alteraciones con velocidad máxima de un metro por segundo, una válvula mitral con insuficiencia ligera, una válvula pulmonar sin alteraciones, la válvula tricúspide con insuficiencia ligera. Y se reporta una disfunción diastólica tipo 3 con hipertensión pulmonar ligera, PSAP de 40 milímetros de mercurio. Este paciente se completó para poder realizar un retransplante y bueno es algo que vamos a comentar durante el foro, en la charla de los viernes y les dejé aquí algunas preguntas para todos ustedes, compañeros, estaremos pendientes junto con el doctor Méndez y el doctor Humberto para poder enriquecer este foro. Muchísimas gracias, saludos a todos.